Un saludo cordial a todos y todas las biogerentes suscriptores al canal de Globus Biogestión. Te habla nuevamente Juan Pablo Ramírez Galvis compartiendo este espacio virtual contigo para hablar sobre los últimos temas de ciencia, tecnología y gerencia. En esta quinta sesión del curso de gerencia de proyectos Scrum Agile, veremos el diseño adecuado de los eventos. Recordemos que asociado a estos acontecimientos está la presencia del Scrum Master, sin embargo, pues en muchas ocasiones también se requerirá contar con la presencia del Product Owner. Entonces, para que no hablemos en un lenguaje confuso, voy a empezar a presentarte las siguientes diapositivas donde iremos explicando todos estos conceptos. Recordemos que el Scrum Diario es un ciclo que se va iterando cada 24 horas, que pertenece a este ciclo grande que sería el Sprint. Él va a tener sí o sí máximo 15 minutos diarios para detectar los obstáculos a remover. Por eso decíamos que el Scrum Master aquí es muy importante, dado que es el rol que permite realizar este tipo de acciones. A lo largo de la presentación te vas a ir dando cuenta que cada uno de los cinco eventos del Scrum Agile tienen un tiempo preestablecido. Es importante respetarlo, pues ya se han hecho estudios respecto a la eficiencia de los mismos. ¿Cuáles son esos obstáculos a remover? Pues eso tiene que ver mucho con los despilfarros que se pueden visualizar también desde las técnicas del Lean Manufacturing, donde tenemos estos ocho tipos. El primero es la sobreproducción, que es la producción por encima de los estándares requeridos. Es una sobreoferta. El segundo es el manejo de inventarios que a veces se quedan sin utilización, entonces eso puede generar un despilfarro. El tercero es el sobreproceso, que es a un mismo artículo, pieza o a un servicio, generarle mayor procesamiento del requerido, lo cual consume tiempo y recursos. El cuarto es el retrabajo, que es cuando las cosas no se hacen con calidad desde el principio, entonces va a requerir volver a realizar las cosas una y otra vez. El transporte hace referencia a trayectos largos entre una estación de trabajo y otra, lo cual pues también es indeseable. El movimiento es todo lo que serían estos movimientos, pero sin desplazamiento del operador, del trabajador o de quien presta el servicio dentro de su puesto de trabajo. Entonces ahí es donde podemos recordar técnicas japonesas, por ejemplo, las que están asociadas a las 5S, en el cual el puesto de trabajo debe estar debidamente organizado. El séptimo es el tiempo de espera, que es cuando un elemento, un activo, etc., está esperando a ser utilizado entre una estación y otra, y entonces por falta de sincronización se generan cuellos de botella. Y finalmente desaprovechar las capacidades de las personas en un equipo de trabajo, que esto es importantísimo, donde habíamos dicho desde el tutorial anterior, que es relevante para el Scrum Agile la interdisciplinariedad. Entonces la idea es que ese mariscal de campo o ese Scrum Master empiece a apartar todos estos obstáculos detectados en estas reuniones cada 24 horas. Ahora miremos la definición del Sprint, que es este ciclo largo, donde vamos a tener dos características. Un Sprint corto, que aproximadamente demoraría una semana, y un Sprint largo que se podría demorar hasta 4 semanas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la empresa o quien ejecuta el proyecto debe definir qué tan largo hacer ese ciclo. Lo hacemos hacia una semana de 2, de 3, de 4 semanas. Menos a 1 y más de 4, se ha comprobado que no es efectivo. Entonces, por eso se da, digamos, este rango entre 1, 2, 3 y 4 semanas. Y también es importante eso, que se haga por semanas. Si tenemos un Sprint corto, con lo que habíamos hablado de la curva de aprendizaje en el tutorial anterior, entonces va a haber un efecto de la multidisciplinariedad por urgencia. Es decir, un Sprint corto va a obligar a que en ese equipo de trabajo la multidisciplinariedad sea la que resuelva los problemas, porque se requiere de acción rápida. Entonces, si yo no sé hacer algo, tengo que preguntárselo a mi compañero, que tiene de pronto otra disciplina u otra óptica para resolver el problema. Mientras que un Sprint que se direccione hacia las 4 semanas, hay un efecto de aclimatación. Como ya no hay tan excesiva urgencia, más que la interdisciplinariedad, va a empezar a enterar qué tanto se empalma cada uno de los agentes dentro de esa red, que esa red sería el Development Team o el equipo de desarrollo del proyecto Scrum Agile. Entonces, acá te puse por colores los tipos de sistemas que hay que detectar y para saber si funciona más un Sprint corto o un Sprint largo en ese caso. El primer tipo de sistemas dinámicos se denominan los estables, en donde hay un estado real y otro deseado. Es decir, hay una necesidad insatisfecha, supongo, por ejemplo, un animal que siente hambre y entonces, ¿qué tiene que ir a hacer? Ir a buscar su alimento para llegar al estado deseado o de satisfacción. Luego, pasado un tiempo, va a volver a sentir hambre, entonces ese ciclo se repite. Entonces, ese sistema toma una acción para ir de un estado al otro y se relaciona con la cinética de nodoelástica. Es decir, estos sistemas, como te acabo de indicar, van a pasar a un estado y retornan al estado inicial. Vuelven y pasan a ese estado y retornan al estado inicial. Es como un caucho, es elástico. Para esto se va a requerir Sprint cortos. ¿Por qué? Porque podemos aprovechar esa facilidad o esa elasticidad que tiene este tipo de sistemas para acostumbrarse a los cambios. Entonces, sería bueno mantenerlo activo a través de ciclos cortos. Luego tenemos los sistemas sigmoidales que tienen transiciones de crecimiento en forma de S. Más o menos es que así funcionan los virus, ¿verdad? Hay una etapa inicial que se desarrolla lentamente, luego se llega a una fase exponencial donde crece intempestivamente y finalmente llega a una fase en donde ya hay una dispersión, una dominación donde vuelve y se ejecuta lentamente. Así también funcionan, por ejemplo, las nuevas tecnologías, ¿verdad? Digamos como que la tienen solo las personas que tienen la capacidad adquisitiva para comprarlas, luego crecen exponencialmente, se masifican hacia toda la población y finalmente esa tecnología pues ya deja de ser el boom y ya pues toca empezar a buscar otra variación o otra forma de innovación. Esto genera saltos evolutivos. Las sigmoidales generalmente se presentan mucho en la naturaleza. Entonces, aquí se requeriría un Sprint corto porque como habíamos visto en la curva de aprendizaje en el tutorial anterior, el hecho de a una curva sigmoidal darle imperatividad al efecto de multidisciplinaridad en un Sprint corto, entonces va a fomentar que esa fase exponencial cede rápidamente, es decir, que la fase de crecimiento se vea más corta. Luego tenemos los sistemas inestables, que son los que una vez se perturban es difícil de que vuelvan a su configuración inicial. Esto se presenta mucho en la naturaleza, por ejemplo, cuando se cambia el ecosistema en un bosque, ¿verdad? Donde se dice que llega un momento donde es irreversible esos cambios, entonces ese sistema queda inestable. Se relaciona a la cinética de nodo plástica o fluida fractal. ¿A qué me refiero con esto? Cuando algo es plástico es cuando cambia su forma, pero no retorna a la forma inicial. Coge literalmente un plástico y ponlo al fuego, pues entonces va a cambiar su forma, pero ya se va a secar y va a quedar así. O también la forma fluida o fractal, es decir, por ejemplo, como transcurren los ríos. También son sistemas inestables. Si yo cambio el cauce de un río, le va a quedar difícil adaptarse. Para ello se sugiere un Sprint largo, para ese tipo de sistemas, donde haya precisamente ese efecto de aclimatación, porque cuando un sistema es inestable, sí o sí tiene que pasar por un periodo de resiliencia, por un periodo de acomodación a sus nuevas dinámicas. Entonces en un Sprint corto no se va a dar ese tiempo. Entonces prácticamente ese sistema va a permanecer caótico. Luego tenemos los sistemas hiperestables, donde hay gran densidad relacional. En el tutorial anterior lo vimos, donde dicha densidad relacional es ¿qué tanto se relacionan unos nodos con otros? ¿Se relacionan todos con todos? Entonces cuando la respuesta es afirmativa, este sistema hiperestable, ¿qué va a tener? Que los óptimos locales generalmente van a tener un efecto diferente a los óptimos holísticos o a los óptimos generales. Es decir, si hay una gran cantidad de relaciones y yo optimizo algo a nivel local, pues de pronto ese efecto no se va a ver reflejado porque toda la red va a estar demasiado relacionada. Entonces van a haber como unas dinámicas macro que van a envolver a las otras. Entonces esto se relaciona con la cinética de nodo rígida. Es decir, que es difícil de mover este tipo de sistemas. Acá se recomienda también diseñar Sprint largos porque hay algo que se denomina el comportamiento contraintuitivo de Jay Forrester para este tipo de sistemas y es que las medidas que funcionan a corto plazo generalmente van en detrimento del largo plazo y viceversa. Como nosotros lo que queremos es tener buenas decisiones a largo plazo en cada uno de los incrementos de producto final al terminar la iteración para los proyectos Scrum Agile, entonces es importante pensar más en el largo plazo que en la solución a corto plazo y de carácter local. Finalmente entonces tenemos los sistemas oscilantes que se parecen a los estables solo que se añade el hecho de que no hay ninguna fuente de energía adicional para pasar de un estado al otro. Hay como una especie de inercia donde uno puede predecir lo que va a pasar al otro día. Es decir, por ejemplo, supón la vuelta de la Tierra alrededor del Sol. Digamos, es cada 365 días. Uno que dice, pues que cada 365 días va a empezar una nueva vuelta pase lo que pase. Es predecible. Esos son los oscilantes. O también, por ejemplo, miremos el movimiento de rotación de la Tierra que es cada 24 horas. Yo sé que mañana va a volver a salir el Sol. Entonces a eso me refiero con esa especie de inercia en donde lo pongo en negro porque aquí la idea es encontrar el patrón oscilante y asignar el sprint acorde a esa periodicidad. Con lo que se sugiere que ese patrón oscilante no debe ser inferior a 1 y superior a 4 semanas. Esto va a servir entonces lo que te acabo de decir. Hay que hacer un diagnóstico de cómo se comportan los ciclos en ese sistema y esas dinámicas para determinar qué tan largo poner los sprints para un grupo de trabajo específico, para un development team. Luego, entonces entramos a la planeación del sprint donde en él vamos a la apertura de cada uno de esos ciclos propender porque todo el equipo de trabajo entienda el objetivo de ese ciclo presente. En el próximo tutorial cuando veamos los artefactos vamos a darnos cuenta que estos instrumentos van a mostrar los deseos de los clientes traducidos en historias o épicos. Entonces, la idea es que esas historias se comprendan correctamente para saber qué es lo que se va a hacer en ese ciclo. Máximo se van a utilizar dos horas por semana de sprint. Es decir, si tenemos un sprint de una semana entonces esta reunión va a durar dos horas. Si tenemos un sprint de dos semanas entonces va a durar cuatro horas. Y así respectivamente hasta un sprint de cuatro semanas pues entonces la reunión va a ser de ocho horas. Hay elementos que pueden quedar pendientes de los sprint pasados y que no se resolvieron. Digamos que el equipo no alcanzó con su velocidad. Acuérdate que esto es Scrum Agile y tiene gran incidencia la velocidad de trabajo. Y van a haber también otros elementos que vayan surgiendo en el presente. Entonces la idea es que el mismo equipo sea quien diga ¡Ey! nosotros podemos trabajar hasta acá y en este tiempo. Ellos mismos son los que van a determinar qué tanto esfuerzo se requiere para hacer una labor específica. Entonces aquí hay una herramienta que se llama el tiempo del ayer que es sugerida desde Sutherland que es pues uno de los creadores de esta metodología Scrum que hemos visto también en un tutorial anterior. Entonces vamos a trabajarla. ¿Por qué se llama tiempo del ayer? porque dice que con la velocidad que hacemos las cosas pasadas puede generar una previsión para la velocidad con la que podemos hacer las cosas presentes. Esta herramienta la tomo de esta página de Scrum Inc.com donde ya la tienen digamos actualizada y te voy a mostrar cómo funciona esta tablita. Entonces por acá donde dice nombre vamos a tener de uno a siete miembros más o menos que lo recomendado para los equipos Scrum Agile es que el Development Team tenga entre siete más o menos dos personas. Más pequeños los equipos no van a ser lo suficientemente interdisciplinares y más grandes van a complicar la comunicación y el sistema. Entonces no es recomendado. Entonces acá tenemos un sprint de una semana trabajando de lunes a viernes. entonces acá nosotros vamos a asignar números entre cero y uno donde cero es que esa persona no va a estar disponible ese día y uno es que va a tener una disponibilidad del 100%. También podríamos asignar valores tipo 0.5 que sería la mitad de la disponibilidad. En la medida que yo voy moviendo esa disponibilidad entonces vamos a tener la capacidad actual. Entonces date cuenta que si yo por ejemplo acá voy cambiando por ceros esa capacidad actual va cambiando. La capacidad teórica entonces sería la capacidad máxima a la que podría llegarse que es de 35 partiendo de 7 personas 5 días a la semana entonces sería 7 por 5 35 es decir si yo tengo a todos en su capacidad al 100% pues la capacidad actual va a ser igual a la teórica. Acá entonces esta formulación en rojo va a dar cuenta de cuánto sería la capacidad actual con las inasistencias por enfermedad porque están dedicados a otra cosa que tenga yo de los distintos colaboradores del development team entonces por ejemplo yo moviendo acá va a tener una capacidad de 28 digamos personas en relación a los días es decir o sea estos números van a sumar 28 que eso va a representar el 80% de la capacidad 28 de 35 que sería lo teórico acá hay otra variable que sería la velocidad normalizada asumida entonces es más o menos lo que yo te indicaba que el equipo va a decir bueno nosotros podemos de todos estos ítems que son los épicos de todas estas historias de los clientes vamos a poder resolver 100 200 300 400 500 por ejemplo voy a cambiar aquí voy a decir que este equipo tiene menor velocidad voy a pasar de 500 a 300 vamos a poder resolver solo 300 historias entonces que es lo que estamos diciendo que con la capacidad actual con la que yo cuento de esas 300 historias que ellos dicen nosotros vamos a poder a resolver esta cantidad de ítems solo se van a poder resolver 240 si yo quisiera llegar a poder resolver las 300 pues yo tendría que tener toda la disponibilidad máxima verdad o sea ese esfuerzo va a representar si yo tengo la capacidad máxima mira 300 historias pero como digamos lamentablemente uno a veces no cuenta con toda la capacidad de las personas pues entonces solo voy a poder resolver 240 este que dice sprint buffer es un porcentaje de la velocidad y de la capacidad que tiene este equipo de trabajo para solventar nuevas historias que vayan surgiendo a lo largo del sprint es decir si yo por ejemplo tengo un 10% de sprint buffer entonces la cantidad de épicos o de puntos que yo voy a poder resolver va a ser inferior va a ser de 216 porque el 10% de toda esta dinámica la voy a asumir para resolver imprevistos entonces más o menos que en esta herramienta todo lo que está en azul es lo que uno va a ingresar manualmente y lo que está en rojo son los valores de salida se dice que es importante siempre para scrum agile utilizar esta herramienta ahora nos vamos a la revisión del sprint cuando se cierra cada sprint entonces hay que mostrar el nivel de cumplimentación de los objetivos recordemos que aquí el product owner ya se reunió con el cliente ya hizo esa retroalimentación entonces hay que mirar pues que tanto se cumplió de lo que se requería eso tiene que ver con la herramienta que acabamos de ver del tiempo del ayer entonces se incorporan las lecciones aprendidas sobre los requerimientos o épicos de los clientes entonces aquí hay otra herramienta que se llama el cono de la incertidumbre en donde se debe contar con un software funcional de contacto con el cliente es decir para poder hacer esa retroalimentación y aquí es posible que haya que hacer tratamientos estadísticos para cuantificar las desviaciones que es lo que nosotros vemos en esta gráfica por ejemplo aquí nosotros tenemos en el eje x las distintas etapas de un proyecto esto puede cambiar esto es aplicado por ejemplo a sistemas pero uno por ejemplo podría decir que las etapas del proyecto es por ejemplo primero presentar un prototipo segundo ya el prototipo funcional primero digamos es el diseño en software tercero hacer las primeras pruebas técnicas etcétera etcétera o sea estas van a ser esas etapas para las respectivas entregas de valor hasta ya tener el producto final final que va a estar en manos del cliente y acá por el eje y tenemos el tamaño relativo o el rango de error esto es un margen de error entonces ¿cuál es la idea? como te había indicado en el primer tutorial de Scrum Agile equivócate mucho al principio para equivocarte poco al final entonces la idea es que esto se puede manejar como desviaciones estándar o márgenes de error por ejemplo aquí servirían cálculos de error cuadrático medio donde la idea es que en la medida que van avanzando las etapas esa desviación estándar vaya disminuyendo y se llegue al promedio que sería lo que el cliente desea entonces la idea es que cada vez va a haber menor incertidumbre y menores equivocaciones acá lo importante también es manejar en esta reunión lo que hemos venido observando y es que máximo se gaste una hora en esta reunión por semana de sprint al igual que la del plan así como vimos con la planeación del sprint acá se va a dedicar menos tiempo entonces si el sprint es por ejemplo de una semana entonces esto va a demorar una hora esta reunión si el sprint es de cuatro semanas entonces esta reunión va a ser de cuatro horas luego llegamos a la retrospectiva del sprint que es el último evento que se realiza en el scrum agile que va después de la revisión y antes de la siguiente planeación va a ser nuevamente de máximo una hora por semana de sprint entonces la idea es acá generar la mejora continua entre las iteraciones de los ciclos acá entonces se va a hablar de la herramienta kaizen japonesa donde vamos a mejorar un 1% cada día es decir que en la retrospectiva del sprint lo que buscamos es la evolución de ese sistema dinámico tú puedes encontrar mucha información acerca de la implementación de la herramienta kaizen pero acá yo te traigo un abre bocas de lo que sería el kaizen ya aplicado a sistemas dinámicos a la complejidad porque recuerda que ahora empezamos a ver no un organigrama sino las interacciones del development team como un sistema dinámico entonces acá yo puse pues esta imagen que me parece curiosa cierto esto habla de evolución y vamos a decir que hay unos operadores naturales que son los que rigen sobre esas redes complejas que uno las puede llevar al funcionamiento de los proyectos o de las empresas por ejemplo en la naturaleza las especias pueden evolucionar por mutación que la mutación es un cambio en su expresividad cierto entonces cuando un gen se alterna entonces su expresividad cambia entonces hablamos de que hay una mutación hibridación es cuando yo cruzo dos cosas entonces yo cojo A más B y genero un C entonces yo estoy generando una hibridación especiación es cuando al revés cuando hay una tipología que se está comportando de cierta manera y empieza a bifurcarse y a tener distintas expresividades por ejemplo la especiación es cuando en biología uno aísla una especie de otra que siendo la misma especie con el paso del tiempo por estar aisladas empiezan a tomar su propia evolución y su propio camino la duplicación es algo como la multiplicación pero a diferencia de esta operación matemática la duplicación es como funcionan las bacterias y es que cada elemento se divide generando un clon o uno similar la eliminación es la misma extinción hay nodos que no funcionan en una red la excitación por ejemplo se presenta mucho a nivel atómico y es cuando por ejemplo en el fenómeno de la fluorescencia cierto que entonces uno pone estos materiales cerca a una fuente de luz y después yo los pongo en la oscuridad y siguen brillando el material se excitó digamos esos electrones en ese material la permutación es cuando yo hago un cambio de lugar esto se utiliza mucho a nivel empresarial que es cuando yo cambio a un trabajador y uno ve los intercambios de puestos de trabajo para generar movilidad y para que todos aprendan de todo la sustitución es cuando un nodo que no sirve que deja de ser funcional o que está faltante otro nodo entra a suplir digamos esa función por ejemplo en las familias eso se ve cuando falta un miembro de la familia que era la cabeza entonces otro tiene que entrar a suplir ese rol la selección que habla de la selección natural pues que es más asociada a la parte intergeneracional digamos como al movimiento de esa red entre generaciones y la señalización que es por ejemplo cuando un perrito orina un árbol entonces deja una marca para los otros perros porque estamos hablando de estas dinámicas naturales es porque todos estos operadores como funcionan para las redes complejas yo las puedo aplicar de manera equivalente a estas redes que manejan personas con ello yo voy a lograr ese mejorar un 1% cada día la idea es generar un sistema evolutivo entonces ya no hablamos de curvas de aprendizaje como vimos en el tutorial anterior por cada persona sino para el equipo como red compleja y yo puedo a través de estos operadores hacerla evolucionar si quieres más información aquí hago una cuña puedes preguntarme acerca de mi libro biogestión salto genético organizacional segunda edición donde profundizo específicamente en estos operadores naturales para implementarlos dentro de las empresas con esto entonces doy por terminado este tutorial en Scrum Agile si te pareció importante e interesante esta información no dudes en suscribirte y recuerda que globos es el poder de la biogestión no dudes en